Cuando te dicen que te eches un caldito se refieren a uno de este tamaño, así que cáele a la menudería de mi mamá para echarte un menudito así y quedar bien satisfecho, bien lleno y vámonos bien antojados. Dragones, bienvenidos a un antojo más. El día de hoy nos encontramos en la menudería de mi mamá, un lugar que seguro te va a encantar por su variedad de platillos, la versatilidad de su cocina y sobre todo si buscas comida mexicana, este lugar es para ti. Acaban de introducir estos tacos de birria que seguramente vas a disfrutar, que también está conocido como el taco ahogado porque te dan su consomé para que los disfrutes. Estos chilaquiles que es un desayuno que se complementa por tres platillos, nosotros elegimos los chilaquiles rojos, la machaca y el imperdible chicharrón prensado que para mí es un clásico. Tienen menudo estilo guadalajara y es que lo sirven por separado, tienen la pancita, el granito y todo por separado para que disfrutes únicamente lo que te guste, así que ven, disfruta y prepárate algo delicioso para que compartas en familia. Aquí les dejo un breve tutorial de cómo preparar su menudo rojo para que tenga ese saborcito del chilito california y el chile ancho que nada más pinta pero no enchila para nada. Junto con los tacos de birria también metieron las quesavirrias que vienen doble su porción de juguito para que las zambutas las disfrutes y tengas un bocado para este frío que todavía está con nosotros, así que ya sabes la menudería de mi mamá, un lugar que no te puedes perder y que seguro vas a disfrutar. Ya que tenemos bien llena la mesa, ahora sí es hora de disfrutar y esta quesavirria de por aquí, una remojadita y vámonos para adentro. Hola mis dragones, el día de hoy nos encontramos en la menudería de mi mamá para comer algo bien sabroso, como ya vieron nos pedimos algo bien rico y por aquí traemos este desayuno que trae de todo, chilaquiles, machaca y también un poco de chicharrón, que el chicharrón viene mitad y mitad prensado y de lonjo, así que para mí eso ya es un gran acierto porque en lo personal yo amo el chicharrón prensado, pero si viene mixteado no le voy a hacer ningún feo, chilaquiles rojos porque ya saben que no hay otro, somos team totalmente rojos. Quiero que vean la belleza de este totopito, de este totopo con todo, con su cremita, con su cebollita morada que ya nos acaban de servir. La salsita tiene el toque sabroso de sal, la crema y el pequeño queso cotija que no puede faltar, que unos clásicos chilaquiles tienen que tener queso cotija. Últimamente ya he visto que usan americano o que usan queso fresco, pero el cotija le aporta mucho, mucho sabor y a la salsita le ayuda a corregir en caso que le haya faltado sal, pero esta está perfecta. Aquí se puede observar el chicharróncito de lonja, miren la calidad, la belleza y también un poco de chicharrón prensado. En lo personal el chicharrón prensado le aporta mucho más sabor que el de lonja, el de lonja es el de torta, pero ambos son muy muy buenos, no les voy a hacer el feo, así que vamos a ver que tal está. El chicharrón prensado por sí está bastante bueno, acompañado desde lonja pues es un gran acierto, la salsita que trae no es nada enchilosa, tiene como que un sabor tan temado, así que si no se amantes de lo enchiloso, si quieren comerse algo que no les va a picar, esto es lo que tienen que venir a disfrutar. Este desayuno incluye tres opciones, le pusimos chilaquín prensado y también esta bella machaca, perdónenme gente de otro estado, nosotros le decimos machaca a la carne deshebrada, pero es algo que no se pueden perder. Es un platillo bien quechanilla que seguramente vas a disfrutar, incluso hay unos tacos que tienen más de 30 o 40 años, que venden solamente machaca y vamos a ver si esto está bastante bueno. En efecto, o sea, carnita deshebrada, bastante buena, no tiene para nada picor, aunque se miera un poquito roja, pero es una belleza. Chilaquiles te voy a gustar porque no está tan picosa, pero tiene buen sabor a saladito, el chicharrón está blandito y bien comible, así que una joyita. Por aquí nos acompaña mi hermano. También anda comiendo, que también anda probando, que también está degustando, así que probablemente vean unas tomas de él, pasándome aquí los platillos, comiendo, disfrutando, algo delicioso. El siguiente platillo, que es una joya que acabamos de grabar, es una quesabirria. En este lugar la sirve calientita, así en su punto, junto con este que está aquí, que es un caldito que vas a disfrutar totalmente. Está bastante calientito, está bastante bien, y yo los miro como que si fuera para una crudita, esta quesabirria te caería de perlas. El caldito en sí es una delicia, la birria se mira que está blandita, ahorita que miramos que va a estar machacando, no batallaba nada. Y creo que va bastante bien con su horario, porque es de jueves a domingo, de 8 a 2 creo. Por aquí va a estar el horario, ya saben, pero es algo que te va a ayudar a curarte la cruda. Y es inevitable venir y meter la quesabirria a esta delicia. Birria, rumbo a esto, a darse un baño, a disfrutar un jacuzzi de sabor. Chequen esta cantidad de calcio, chequen esta belleza. Que si ya se tempró un poquito la birria, con este caldito que viene hirviendo prácticamente, la vas a rescatar, la vas a hacer que reviva totalmente. Y es algo que no te puedes perder. Quiero que vean la cantidad de carne, pero también la cantidad de birria que esta tiene. Y de queso sobre todo. Es un bocado que, así como lo ves, está bastante, bastante pesado. Es algo que vas a disfrutar totalmente, que no te puedes perder. Y que yo, en lo personal, soy muy fan de las quesabirria. Es algo que a mí me gusta mucho probar. Y si viene acompañado de un caldito, qué joya, qué belleza. Porque te ayuda a remojarla y hace que este taquito doradito, como debe ir una buena quesabirria, se ablande un poquito, pero lo suficiente para que lo puedas masticar de forma perfecta y lo disfrutes totalmente. Close-up del caldito. Miren esta belleza. Qué joya. Mi hermano ya le entró al menudo, es menudo rojo, ojo. Aunque lo miren rojo, no es pozole. Es menudo, trae su pancita, su granito y todo lo que debe llevar. Ya vieron cómo lo preparamos, cómo lo dejamos. Con ese toque de orégano con cebollita, limoncito y la salsa macha. Esa salsa macha que agregamos es totalmente un acierto. Esta salsita macha de aquí es todo lo que necesitas para ser feliz, para ponerle el toque de picor si a ti te gusta más enchiloso al menudo, pero por sí solo, el caldo se mira con bastante color y sabor. Se me hace interesante que sea muy el estilo Guadalajara, que tienen por separado el grano, la pancita, el libro y todo lo que llevan, la patita sobre todo. Entonces tú dices, oye, a mí no más me gusta el grano, pues te venden puro grano. A mí me gusta la pura pancita, te ponen pura pancita. Y si tú eres amante de la pata, aquí vas a encontrar pata para que la disfrutes junto con tu menudo. Los platitos están bien curados, están bien hermosos, muy clásicos de la comida mexicana. Y no me dejarán mentir, todo lo que se sirve en barro sabe mucho, mucho mejor. Ojalá alcanzaran a ver, pero todavía les sale un toque de vapor a esto, porque viene hirviendo. Por sí solo, en menudo, sin nada, es bastante sabroso. Ya preparado, queda mucho, mucho mejor. Pero si tú eres clásico y sencillo, así solo te va a encantar. Así que cae la de disfrutar, aquí al sabor de mi mamá, algo que seguro te va a enamorar con estos platillos. Esto siempre me pasa, siempre me equivoco con los nombres, no es sorpresa, el chaleque no tiene muy buena memoria, que digamos. Pero sí, la menudería de mi mamá es algo que tienes que venir a probar, disfrutar y seguro te vas a enamorar. Así que un menudito para armar la cruda, para empezar la semana o para terminarla más bien. Y traerle a tu familia, porque todo está bastante bueno. Pide para compartir y disfruta. Me mandaron un taco muy tradicional para comer por el menudo. Es una tortilla recién hecha, escasera. Embarrarla de salsa macha. Ponerle un tantito de aguacate, aguacate fresco. Y bajitas de chile tatemado. Todo esto, gente, lo vamos a meter directo al caldito del menudo. Y ahora sí, va para adentro. Estoy siendo grabada. Estoy disfrutando. Una combinación que no te esperarías. Un sabor fabuloso. Un caldito de menudo. Va de nuez. Manu se preparó un taco que no podemos dejar pasar la oportunidad. Y es que si nos dan un servicio con aguacate, con rajas y un toquecito de salsa mancha, es un taco que no te puedes perder. Y si le das ese toquecito del menudo, del juguito, seguro lo vas a disfrutar. Seguro va a ser una delicia. Probablemente para bajarle nada más lo picoso. Porque uno no sabe cómo va a estar esta salsa mancha. Qué tanto picor le puede aportar. El toquecito de limón nunca puede faltar. Y es algo que no sobra. El limoncito es algo que siempre se le agrega a la comida. Para dejarla perfecta. Bajarle un poquito el sabor. Y ahora sí que está aquí. Una metidita al jugo del menudo. Y va para adentro. No imaginaba que algo tan sencillo, algo tan pequeño y algo tan bello me fuera a sorprender de esta manera. Pero la combinación del aguacate, el toquecito de California y la salsa mancha que le aporta mucho, mucho sabor. Junto con el jugo del menudo, se lleva de 10. Es una joya. Es algo que no te puedes perder y que tienes que disfrutar. Chequen cómo corre de un lado al otro el caldito para que quede bien remojado. Y ahora sí. Así que dragones, no se pierdan la oportunidad de venir aquí a la menudería de mi mamá. Para disfrutar algo bien rico. Seguramente algo te va a encantar porque tienen variedad de platillos. Tienen desde huevos, chilaquiles, frijoles, refritos, tamales, papas con verdura, chilaquiles. Lo que se te antoje, lo que se te ocurra que sea comida mexicana. Aquí te lo van a venir a servir. Y lo que están introduciendo en el menú son las quesavirrias. Así que Kiley, prepáralas a tu gusto. Ponle cilantro, cebolla, salsa. Disfrútalas. Y sobre todo, aprovecha el caldito que te están dando. Yo sé lo que te digo. Ese caldito le da un extra de sabor. Checa las manos. Yo ya estoy bien manchado. Y recuerden que la calidad de la comida es según la cantidad de servilletas usadas. Así que muy, muy bueno. Yo me voy a despedir ya con esta quesavirria que tengo por aquí. Para dejarles el clásico. Espero dejarte antojado. Nos vemos en el próximo bocado. Y con esta belleza nos vamos. Cuidado Stick, porque yo sí te vengo haciendo competencia. Y checa la cantidad de platillos que nos acabamos de echar. Así que cáiganle a la menudería de mi mamá para que vean todo lo que comimos. Y seguramente algo se les va a antojar.